Música Acosté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia, olvidando su indolencia Y fue mi error, por complejo de quigotes fui llevando este derroche de mal a peor Ni el de la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta, así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí, jugué con la diabla que se desperta en esos juegos del amor Perdí, sus fechas y maragas no le fallan más, no tiene compasión Perdí, no fue el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro dueño y la revancha vuelve y pierdo el corazón Música Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí, jugué con la diabla que se desperta en esos juegos del amor Y perdí, sus fechas y maragas no le fallan más, no tiene compasión Perdí, no fue el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro dueño y la revancha vuelve y pierdo el corazón Música Perdí, jugué con la diabla que se desperta en esos juegos del amor Y perdí, sus fechas y maragas no le fallan más, no tiene compasión Perdí, no fue el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro dueño y la revancha You lost